¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos entonces a ver los tickets del Rainbow Six de esta tarde. Ahí tiene nuestro ticket por 97 dólares con 20. No tengo línea en el Rainbow Six de esta tarde. Mi fija o mi best bet corre en la cuarta del programa. Esa no vale para el Rainbow Six. La llego a Prince Latina. Se la adelantamos de una vez. La número 6 en la cuarta. Y repito, una doble línea en la octava. 3 y 9. Vamos a ver el próximo ticket. Ahora en la pantalla tiene el ticket, Alfredo. Así es, por 86 con 40. El Nomad, el número 12, la séptima. En nuestra base atrevida para el Rainbow Six. Siempre complicado aquí en Gold Twin Park West. Sí, señor. Bueno, vamos a ver el próximo ticket ahora en la pantalla. El de Pedro por 108 dólares. Su línea corre en la quinta del Rainbow Six, la novena carrera de esta tarde. Uncle B en la línea de Pedro. Uncle B, 108 dólares con 20. Su ticket. Y falta ahora el de Claudia. Hoy lo tienen por 108 dólares. Y Uncle B también. Por lo tanto, será la base de Gold Twin Park en español con Claudia y Pedro juntos en esa base. Mucha suerte. Sí, señor. Así es, mis amigos. Bueno, vamos a comenzar entonces con los pronósticos de esta tarde. Hoy hay 10 carreras aquí en Gold Twin Park West. 10 competencias. El post-time o la partida de la primera está pautado para la 1 y 15 minutos. Y la primera válida para el Rainbow Six es la quinta del programa. Un claiming por 8 mil dólares en grama esta competencia. Una milla y un 16 sábado, lo que es lo mismo, 1.700 metros la distancia. Son yegua de tres y más años y no hay retiradas. Corren las 10 participantes. ¿Qué te gusta? Sí, es una carrera que vamos a tratar de resolver con tres ejemplares. El uno, Bridge of Sights, de Roy Lerman con Edgar Salles. Un ejemplar que en esta distancia lo hace bien. Tiene un buen placer la misma. En sus más recientes viene llegando cerca. Sobre todo cuando ha corrido en grama lo ha hecho muy bien. Están dos terceros y un quinto siempre cerca de la ganadora. Este grupo es bien discreto. Yo pienso que va a estar decidiendo. Vamos a acompañarla con la número 10. El ejemplar Jod Sassi, la tordilla de Christine Wasilescu. Con el jinete Batista. Este ejemplar en su última atropelló con fuerza en el tramo final. Llegó tercera. Este grupo es más flojo que el que ella viene a enfrentar. Va a estar decidiendo. Y vamos a cerrar con el 9. La yegua Inside Trip. Un ejemplar que en su última fracasó siendo favorita de la carrera. Era a la base del amigo Pedro Cacelo esa tarde. La yegua no respondió. Este grupo, repito, es más flojo que ese. Ella quiere correr colocada. Y con Miguel Vázquez yo pienso que va a atropellar con fuerza al final. 1, 10 y 9 en una carrera que pudiera ser para multiplicar. Sí, una carrera pareja. Esta primera del ring. Yo voy a abrir con el 9. Inside Trip. La pupila de Safi Joseph con Miguel Ángel Vázquez. Una yegua con mucha oportunidad. A Safi Joseph en esta oportunidad le coloca una gríngola. A esta yegua él tiene un excelente porcentaje cuando coloca gríngolas por primera vez. 29% para Safi Joseph. Y en Junta con Miguel Ángel Vázquez tienen 16% de efectividad en victorias. Una yegua que, bueno, está de super turno. En sus cuatro últimas carreras tiene dos segundos, un tercero y un fuera de pizarra. Es nuestra primera marca. El 5, Bird of Peace. Una yegua que va a esta distancia de 1,700 metros. Ella viene corriendo la distancia corta de 1,000 metros, 5 furlones. Su última fue en la grama. No arribó lejos detrás de Boranda, apenas a seis cuerpos. Y yo pienso que va a correr en la punta, disparada en velocidad en esta quinta carrera. Trabajó muy bien, 48 segundos y tres quintos los cuatro furlones. Y vamos a completar con Bridge of Sight, la conducida por Edgar Zayas. Otra yegua con muchísima oportunidad. Una yegua que en esta distancia lo hace bastante bien. Y pienso que al final pudiera sorprender en esta primera válida para el Rainbow. Si una carrera, como lo comentaba Alfredo, para multiplicar, 9, 5 y 1 para mí, 1, 10 y 9 para Alfredo. Vamos a la sexta carrera y vamos a ver unos tickets que tenemos preparados para ustedes. Ahí tienen el ticket de Alfredo para el Pick 5 de esta tarde por 54 dólares. Así es, buscando ese acumulado de 86 mil dólares que seguramente va a sobrepasar los 100 mil dólares esta tarde. En la séptima, el 2 Nomad, usando la misma base que tenemos en Rainbow Six, hicimos un ajuste en las otras carreras para totalizar ese monto que es jugable y que pudieran reforzar. Así es, vamos a ver el Pick 5 de Pedro ahora en la pantalla. Ahí lo tienen, también por 54 dólares. Así es, por 54 dólares. Y en la novena mantiene su base de Uncle B, el número 3. Le deseamos mucha suerte a Pedro. Así es, bueno, nosotros vamos entonces a pronosticar esta competencia, la sexta del programa, segunda válida para el Rainbow Six. Y recuerden que comienza aquí en esta prueba el Late Pick 5 o el Pick 5 en su segunda tanda de esta tarde aquí en Coltrane Park West. Un claiming por 6,250 dólares en tierra, una milla, la distancia 1,600 metros. Son yeguas de 3 y más años, ¿qué te gusta aquí? Así es, estamos alineados en los picks, aunque en distinto orden, el 4, Saras Day, una yegua que ha corrido 5 veces la milla, 3 victorias y 2 placés. Es la distancia que ella corre mejor. Viene de ganar fajándose en su última de principio a fin. Ella en esta oportunidad va a correr un poco más relajada detrás de la velocidad y pienso que va a rematar con fuerza. Esta pupila Antonio Sano que conduce de Garzaya, quien fue que la ganó en su más reciente, el 6, Queens Quarters. Ahora también entrenada por Antonio Sano, mantiene a Romero Marach a bordo, que fue el jinete que la llevó a la victoria en su más reciente. 5 libras de descargo, eso la favorece mucho. Y el 7, Jokers Queen, que llegó segunda detrás de Queen Corrin en esa carrera, trató de buscar un pase pegado a la baranda. La baranda no es una parte muy conveniente en la pista de Coltrane Park West, los caballos les cuesta atropellar por ahí. Y ella llegó cerca, estando ahí muy cerca a la baranda, con Sammy Camacho, quien repite a bordo. Esas tres para asegurar. Sí, yo pienso que aquí está la ganadora de la carrera. Yo estoy casi seguro que con estas tres yeguas aseguran esta competencia. Yo voy a abrir con Jokers Queen, una yegua que, bueno, está de súper turno en su última carrera. Arribó segunda de Queen's Quarter, que casualmente corre aquí también. Es una de sus principales enemigas, la número 6, es mi segunda marca. Pero yo voy a abrir con Joker Queen. Sammy Camacho la repite, ya la conoce, ya corrió en Goldstream Park West. Ella corre muy bien esta distancia de la milla. Y, bueno, a los que les gusta a la cabala les toca la de ganar. Viene a arribar cuarta en su antepenúltima, tercera en su penúltima carrera, segunda en su última. Le toca el primero. Ahí está, llegó a Joker Queen. A mí me agrada muchísimo. Es mi primera marca. El seis Queen's Quarter con Romero Ranzay Marag. El descargo de las libras la favorece bastante a esta pupila de Antonio Sano, que viene de ganarse a la propia Joker Queen en la milla en su última competencia. Puede repetir su victoria anterior. Y vamos a completar con el 4, Saras Day, la conducida por Edgar Sallas. Otra llegó también con muchísima oportunidad. Otra que triunfó en gran forma en su última competencia. En este mismo hipódromo, en Goldstream Park West. Y, de nuevo, va a vender muy cara su derrota. Esta llegó es indescartable para mí en esta competencia. Así que, 7, 6, 4 para mí. Lo mismo número para Alfredo, pero en diferente orden. 4, 6, 7. Vamos a la séptima, Alfredo. Sí, la séptima es en grama, en una milla, 1,600 metros. Es un reclamo para perdedores valorados en 20,000 dólares. Aquí nos estamos lanzando con la línea de Nomad, el número 2. Un caballo que mejoró muchísimo corriendo en grama en su más reciente. En 7,5 furlong. El caballo no quería perder. Pienso que esa carrera le sirvió de ajuste para esta actuación que va a tener ahora. Chad Sommer tiene 20% de efectividad en rutas, que es muy bueno. Y la Montesici López, que fue el jinete que lo corrió la vez anterior. Si logra marcar el paso este caballo y no lo presionan, va a ganar de punta a punta. Tenga la seguridad. Enemigos, pueden agregar al número 3, el caballo For the Road. Un pupilo de Dennis Ward que ocupó el placer en su debut en arena. Lo traen a la grama. Dennis Ward tiene 15% cuando pasa de arena a grama. Y el 4, Rowing Ocean, de Chad Stewart. Un ejemplar que en su debut en Median Special Weight, ciertamente no llegó tan cerca al ganador. Pero hizo una actuación aceptable. Lo bajan abruptamente de nivel. Y es un hijo de Spextown, es un semental que hay que tener mucho cuidado con sus hijos. El 2 como base, el 3 y el 4 alternativas. Sí, definitivamente es el enemigo vencer nómada. Va a tratar de ampararse en su velocidad para ganar de punta a punta. Aunque es una distancia exigente esta distancia de la milla. Y son potrancas dozañeras. Pero ella mejoró bastante en la grama en su última competencia. En nuestra primera marca también. El 1, Majestic Luna. Vamos a incluir esta pupila de Luis Luna con Jonathan González. Buscando un buen dividendo. Una yegua que viene acercándose poquito a poco en cada una de sus presentaciones. Su última carrera se perdió 8 cuerpos. Un Median por 25 mil dólares. Y ahora baja a un Median de 20 mil. Mucha oportunidad para esta número 1, la yegua Majestic Luna. Caballo, caballo. Para este caballo, perdón. Sí, este potrillo. Potrillo dozañero. Y el número 4, el potrillo Roaring Ocean con José Batista. Un ejemplar que debutó en un Median Special Way por 46 mil dólares. Y debutó en la milla. Repite la distancia, pero ahora lo bajan a este Median de 20 mil. Yo creo que hay que incluirlo en todas las combinaciones. Este pupila de Chad Stewart. Así que nuestros picks es 2, 1 y 4 para mí en esta competencia. 2, 3, 4 para Alfredo. Vamos a la octava, Alfredo. La octava es un reclamo para ejemplares valorados en 6.250 dólares. En arena, en 6 furlos, 1.200 metros. Una carrera bastante discreta esta octava de la tarde. Nos agrada el doctor Cotton Jen, la número 9. La pupila de Bohan Hart con la Montalvaro Doni. Ginete que la ha conducido en sus últimas 12 actuaciones. Es una yegua que puede correr en punta. En sus más recientes ha corrido de atrás. Pero ella en este hipódromo una vez corrió en velocidad y ganó con buena lida, con contundencia. Yo pienso que si repite esa actuación en este grupo tan flojo puede ganar. La vamos a acompañar con la número 3, el ejemplar Intactus. Tiene bastante tiempo sin correr esta yegua. Pero si regresa en forma y con la monta de José Batista, ella debería estar decidiendo esta competencia. En la número 6, el ejemplar, se nos perdió aquí, High End Lady con Héctor Berrío. El jinete que está inspirado en las últimas semanas en Goldstream Park West. En su más reciente, Héctor Berrío le ayudó a ocupar el segundo puesto detrás de Dreamy Art. Esa tarde remató con fuerza. Este grupo, repito, es bastante discreto y ella va a hacer muy efectivo su remate. Aquí vamos a cerrar con el número 9. El número 8, disculpen. El ejemplar Chief Inca, un ejemplar que se nos antoja como una sorpresa. En su más reciente se acercó bastante con Sammy Camacho. Tiene varias figuraciones que le acreditan en primera oportunidad. Y yo pienso que este ejemplar la estamos agregando como una posible sorpresa a nuestro ticket. Pudiera poner a pagar el Red Bull 6, cosa que no es difícil en Goldstream Park West. Esas cuatro para mí. Sí, yo voy a jugar una doble fija, una doble línea en esta competencia. El 13 en primer término, Intactus, con José Batista, la pupila de Gustavo Delgado. Una yegua también con mucha oportunidad, de super turno, tremendo segundo en su última competencia. Ella reaparece y reaparece muy bien. Su último trabajo, 48 segundos, 4 quintos de los cuatro furlones. La voy a recomendar en primer término. Y su enemiga para mí es el 9, Doctor Cotto Jen, con Álvaro Donis, que la conoce a la perfección. Una yegua que, bueno, corre muy bien todas sus carreras. Siempre está en la pizarra, por lo menos así lo ha hecho en sus tres últimas competencias. Y para mí estas dos son las que deciden. Yo en nuestro pick tengo el 6, pero no en el ticket. Así que 3 y 9 para mí en el ticket y en nuestros picks para el Rainbow Six. 3 y 9 solamente. El 6, High and Lady, lo que quieran incluirle lo pueden hacer. La conducida por Héctor Río, una yegua que es nuestra tercera marca. Nuestros picks en esta cuarta del Rainbow Six. Vamos a la novena, Alfredo. Así es, la novena es en grama, en una milla, 1,600 metros. Un optional claiming hasta para ejemplares, para volar, hasta en 35,000 dólares. Recuerden que el 3, Uncle B, es la base del Paco Racky de Pedro Cacela y de Claudio Espadaro. Este tordillo de Lili Kurnikez lo vamos a indicar como primera selección debido a su velocidad. Es un caballo que ha corrido contra mejores. Lo hace muy bien cuando logra controlar la velocidad. Sus vellers son los mejores del grupo. Es superior. Luce superior. Luce superior. La duda que nos causa es que no ha corrido en Goldstream Park West, primero. Y segundo, que va a tener mucha presión de Lope Conkers y de otro ejemplar que está aquí, que también tiene velocidad. Ahorita no recuerdo. Son of Oahu. Posiblemente Son of Oahu, incluso Musical Heart. Es un caballo que va a recibir Ball Daddy, el número uno, que son caballos que les gusta correr adelante. Eso le pudiera obligar a un Colby a forzar el paso muy temprano y pudiera extenuarse al final. Por esa razón, vamos a acompañarlo con el número siete, el caballo Musical Heart. El pupilo Aubrey Marash con Romero Marash. Un caballo que corre muy bien tanto en arena como en grama. En grama tiene una victoria y tiene dos figuraciones en este mismo nivel muy cerca al ganador. Es un caballo que va a estar decidiendo. El número ocho, el caballo Blue Harbor. El de Dave Fox con Jeffrey Sánchez. Un ejemplar que viene a ganar por nariz en arena. Pero este caballo es muy combativo en grama. El caballo siempre llega cerca en este nivel. Si hay pelea en la punta, él va a venir rematando al final. Y vamos a cerrar con el nueve Tipsy Kitten. Mis marcas corregidas no son seis, siete, ocho. Son tres, siete, ocho y nueve. Tres, siete, ocho y nueve. Igualmente en el ticket. El número ocho, Blue Harbor. Y el nueve Tipsy Kitten. Un caballo que viene a ganar por vía de galope. En la grama es un caballo algo ideático. Muy complicado de conducir. Pero cuando este caballo quiere correr, es muy difícil batirlo. Muchas gracias a nuestros directores. Esas son tres, siete, ocho y nueve nuestras marcas. Sí, señor. Yo voy a abrir también con el 3, aunque el vi. El tordillo de Lili Curtinés con Edgar Sallas. Luce superior, a mi entender, en el papel. Un ejemplar que tiene velocidad. Corre muy bien esta distancia de la milla. Aunque él no ha corrido en Goldstream Park West. Pero pienso que es el enemigo a vencer igualmente. La línea, por cierto, de Claudio y de Pedro en esta novena del programa. Vamos a incluir al 4, Your Only Man. Buscando un buen dividendo. Ayer, Leónel Reyes Ramos lo felicitamos. Ganó dos grandes carreras. Y sorprendió, por cierto, con dos batacazos en el Rainbow Six. Y, bueno, este ejemplar pudiera poner a pagar también un buen dividendo esta tarde al Rainbow Six. Ejemplar que trabajó muy bien. En cuatro furlones, en 54, hace siete días. Y voy a completar con Sonoff Oahu. Tremendo segundo de Flas y Chelsea en su última competencia. Un ejemplar que, bueno, es millero nato. Corre muy bien la milla. Este pupilo y vamos al sur. Con José Batista es indescartable para mí. Trabajó realmente espectacular. 47 segundos, 4, 3 quintos los cuatro furlones. Fue el mejor ejercicio de 23 ejemplares que trabajaron esa distancia. Eso fue hace seis días. Así que, 3, 4, 6 para mí en la novena. Vamos a la última, la sexta del Rainbow Six. Un mailing por 10 mil dólares en tierra. Seis furlón la distancia. Está retirado el número 3 de esta competencia. ¿Qué te gusta aquí? Bueno, tres ejemplares para mí para cerrar la jornada. El número 9, Pegasol. Un caballo que tiene un placer a pescuezo al ganador en este mismo nivel. Es un caballo grande, con buen físico. Ahora tendrá, contará con la monta de Luis Castillo. Trabajó aceptablemente a tres furlones en 37.1. Si este hijo de Fusaychi, Pegasus, responde a su papel, debería ganar aquí. Como dicen, si saca el ID, debería ganar en este grupo tan flojo. Lo vamos a acompañar con dos ejemplares. El número 5, Nation USA. Un caballo que en su última remató con mucha fuerza. Llegó segundo muy cerca el ganador aquí en Gold Street Park West. Previamente tenía otro placer en Gold Street Park. Está de turno. Va a ir muy liviano con Kevin Carmona. Apenas 116 libras. Y vamos a cerrar con el número 6. El ejemplar Mr. Storm, que en su más reciente también venía fajado durante toda la recta final peleando la carrera. Al final llegó segundo. Le colocan Gringolas. En esa carrera le terminó pegado a la baranda. El lugar donde les comentábamos que los caballos lamentablemente no pueden finalizar sus atropelladas. Y Francisco D'Angelo tiene 21% de efectividad cuando coloca Gringolas. Esos tres para mí. Sí, yo voy a abrir con el 5, Nation USA, el conducido por Kevin Carmona, que las libras lo favorecen de nuevo bastante. Va a soportar apenas 116 libras. Él viene de arribar segundo detrás de Salary Cap a medio cuerpo. En esa misma competencia se ganó a un ejemplar que ganó ayer la primera del programa, el ejemplar Sweet T. Jack. Ayer ganó Sweet T. Jack en la primera carrera a este mismo lote. Él se viene de ganar a Sweet T. Jack y, bueno, va a correr contra el mismo lote prácticamente. Yo creo que es el enemigo a vencer este ejemplar Nation USA. Y el descargo de las libras, repito, lo favorecen muchísimo. Por eso lo coloco como primera marca. El 9 Pegasol. Bueno, hace rato está de super turno este ejemplar. Lo estaban esperando en su última competencia. No pudo, siendo uno de los favoritos. Él tiene un tremendo segundo detrás de Sibel en su penúltima carrera, que lo acredita muchísimo para tratar de reivindicarse y ganar en esta última carrera. Y el 6, Mr. Storm. Otro que arribó segundo de Rigo en su última competencia. Quedó de turno. Lo corre Luca Panichi, que lo conoce. Ya lo ha corrido en su debut y lo corrió en su penúltima actuación. Así que mucha oportunidad para Mr. Storm. El pupilo de Kiko D'Angelo en esta última carrera, en nuestra tercera marca. 5.96 para mí. 9.56 para Alfredo. Vamos a ver los tickets de nuevo del Rainbow Six para esta tarde. Tiene nuestro ticket por 97 dólares con 20. El Rainbow Six con más de 46 mil dólares acumulado. Lo veo complicado. Solamente una doble línea en la octava. 3 y 9 para mí. Vamos a ver ahora el ticket de Alfredo. El ticket que viene en la pantalla de Ghost Dream Park en español. Ahí lo tienen. Así es, por 86 con 40. En la séptima, el 2 Nomad. Es nuestra base para el Rainbow Six. Vamos a continuar mostrando los otros tickets a continuación. El ticket de Pedro viene ahora. Ahí lo tiene. Ahí está. En la novena, el 3 Uncle B. Es la base de Pedro Cacela para el Rainbow Six. 108 con 20 el ticket. Vamos a ver el de Claudia para finalizar. Ahí está. En la novena, el 3 Uncle B. Es su base. 108 dólares su ticket. Bueno, les deseamos mucha suerte en sus jugadas con este Rainbow Six acumulado de 43 mil dólares. Y recuerden, 86 mil en el Pick Five, en el último Pick Five. 86 mil dólares en el Pick Five, 46 mil dólares en el Rainbow Six. El Rainbow Six comienza en la quinta carrera. El Pick Five comienza en la sexta de esta tarde. El late Pick Five, el último Pick Five. Hay dinero bastante en el pote para jugar, para apostar. Y bueno, usted puede ser el ganador de un ticket único esta tarde. Así es, sigan nuestras redes sociales para ampliar información de esos pronósticos, donde los estaremos colocando nuevamente si hay algún cambio y los resultados de las carreras, por supuesto. En pocos minutos, mis amigos, estará arrancando nuestra transmisión simultánea de Laurel Park y Goldstream Park West en español. Mucha suerte esta tarde y no se aparten de nuestra señal. Los esperamos.